Hola, hola amigos de YouTube, soy Nazareno Sánchez, para quienes no me conocen, y hoy les traigo un video muy especial, hace tiempo que lo quería hacer, y es precisamente, voy a responder algunas preguntas que me han hecho a través de las redes, a través de Instagram, a través de Facebook, algunas preguntas sobre mí, sobre mi vida, sobre mi persona, y hoy voy a responder 10 cosas sobre mí, y vamos a comenzar con la primera de las preguntas, que es, cómo te criaste, a dónde, bueno, yo como les digo en la mayoría de mis videos, pero bueno, si alguno me está viendo por primera vez, yo nací en Buenos Aires, Argentina, estuve allí hasta los 27 años más o menos, por razones personales, me vine a vivir aquí donde estoy ahora, aquí a Salta Capital, me encuentro a 1600 kilómetros de mi provincia natal, que es Buenos Aires, me crié con mi abuela, y con mis tíos, aunque bueno, aunque sí me veía con mi mamá, me visitaba con ella, después, bueno, a mi papá lo vi recién, más o menos aproximadamente a mis 40 años, y conocí a algunos hermanos que yo no tenía, pero bueno, ¿a dónde me crié? Me crié en Buenos Aires, bueno, y ahora actualmente, ya hace más de 20 años, que vivo aquí en Salta Capital, entonces, bueno, estaría respondida a esa pregunta. La segunda, ¿no? Y esto surge en base a un video que hice hace tiempo, a una poesía, que hablaba sobre los linyeras, sobre la vida de los linyeras en la calle, ahí la pueden buscar en mi canal, en la lista de reproducción de poesías, y algunas de mis poesías son reales, otras no, son historias inventadas, y alguno me preguntó si fui linyera, porque yo hice una alusión ahí, no he sido un linyera así, en forma total, pero he sufrido en la calle, en un momento, bueno, a mis 20 años, bueno, por razones personales, bueno, estuve en la calle, pasé hambre, no tenía trabajo, entonces, bueno, hacía una vida parecida a la de los linyeras, incluso, bueno, no tuve casa, entonces, bueno, con el tiempo conseguí para cuidar una obra que estaba en construcción, bueno, unos obreros me dejaban que durmiera allí, yo la verdad que no tenía cómo comer, no tenía cama, no tenía nada, me acuerdo que dormía en el piso y me tapaba con una bandera argentina, que me habían regalado, pero bueno, después conseguí trabajo y pude progresar, pero bueno, si fui linyera, lo fui en parte, no en forma total, digamos. Después, otra de las preguntas, ¿cómo surge mi canal? Bueno, Enamorado de las plantas, es un canal que surge aproximadamente en la pandemia, si bien a mí me encantaban, siempre me han gustado las plantas, que después voy a hablarles sobre eso, pero bueno, se me ocurrió en pandemia empezar a grabar videos sobre plantas, y empecé creo con un video sobre reproducción de canchoes, y así, bueno, después aprendí más, algunos youtubers, algunas youtubers me enseñaron cómo editar, cómo hacer más cosas, bueno, y mi canal fue progresando, pero, inicialmente, este canal Enamorado de las plantas, tenía mi nombre, se llamaba Nazareno Sánchez, y bueno, publicaba lo que podía, quizás cosas personales, hasta ahí llegaba a subir películas, pero bueno, después, eso lo hice más o menos en el 2009, y después uno lo dejé abandonado por años, y en pandemia, se me ocurrió cambiar el nombre del canal, borrar todo el contenido anterior, y empezar con las plantas, entonces, bueno, de esa forma surge mi canal, y después la otra pregunta es precisamente, cómo surge o cómo aparece, mi amor hacia las plantas, ¿no? ¿Cómo es que yo soy un enamorado de las plantas? Bueno, en sí siempre me han gustado, desde que yo iba a la escuela primaria, siempre me atraía el tema de las plantas, es más, mi abuela, que fue la que me crió, ella me enseñó a plantar, con ella di los primeros pasos, me acuerdo que ella una vez me enseñó, cómo ha sido un almacenado de prejil, íbamos todas las semanas a una feria, que había en el barrio, allí en Bursaco, Argentina, y ella todas las semanas me compraba una plantita, y yo la plantaba, entonces, bueno, de la mano de mi abuela, de mi abuela, que se llamaba América Pilar Navarro, ella falleció allí en el 95, no, no en el 95, en el 85, en la primavera del 85, cuando yo estaba yendo a la secundaria, entonces, bueno, pero de la mano de ella, de la mano de mi abuela América, surge mi amor hacia las plantas, y bueno, y que lo tengo hasta ahora, que ya estoy en la época de la vejez, bueno, mi amor hacia las plantas, no se me ha ido, así que, de esa forma surge, entonces, de la mano de mi abuelita, surge el amor hacia las plantas, después, bueno, también me preguntan, cómo surge, cómo aparece el tema de que yo escriba, de que yo recite poesía, bueno, eso durante mi secundaria, a mí, eso, bueno, me ha surgido así, empecé a escribir, seguí, 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 incluso en la secundaria, con la directora de la escuela, allí en José Mármol, yo hice la secundaria, en la calle Sánchez, allí en José Mármol, en la escuela Alfredo L. Palacios, y allí, de la mano de la directora, todos los miércoles, cuando ella iba, bueno, teníamos un taller literario, ella me daba algunas frases, que yo tenía que incluir en las poesías, y así, toda la semana, yo hacía poesías, parte de las que escribía yo, entonces, bueno, allí, allí surge, digamos, mi amor hacia la poesía, hacia la poesía rústica, ¿no?, porque yo no soy un poeta, como los grandes, que ha habido en la historia, o que ha habido en la literatura, pero bueno, siempre me ha gustado escribir, expresarme, entonces, bueno, y hasta ahora lo sigo haciendo, algunas historias, como les contaba anteriormente, son inventadas, otras son reales, de cosas que me han pasado a mí, pero bueno, allí, allí en la secundaria, en mi adolescencia, surge el tema de la poesía, por eso les comparto algo, en mi canal, y vamos, a ver, a ver, vamos a contestar, otra preguntita, más, me preguntan, cuando empezó todo, lo del vidrio, soplado, que yo les mostré algo en mi canal, bueno, cuando yo me casé, me acuerdo que no tenía trabajo, entonces, bueno, conocí un artesano, que había venido aquí a Salta, un artesano de Bolivia, él me dio trabajo, me enseñó algo de Tregopold, y él, bueno, sabía este oficio de vidrio soplado, así, bueno, que con él, digamos, di los primeros pasos, y después, bueno, otras personas, otros artesanos, que aquí en Salta, sabían vidrio, bueno, me enseñaron más cosas, y así, trabajé cerca de 15 años, haciendo este oficio de vidrio soplado, vendían los cotillones, pero después, bueno, después, bueno, eso, fue desapareciendo, me fue yendo mal, bueno, y, inicié, el negocio de plantas, digamos, aunque las amaba desde siempre, bueno, pero me dediqué más a las plantas, después que desapareció mi negocio, de vidrio, digamos, pero eso, eso, lo del vidrio surgió aproximadamente, en el año 2002, aproximadamente, bueno, ¿en qué trabajaste? y, ¿en qué trabajo actualmente? Bueno, he trabajado en varias cosas, bueno, en el vidrio soplado, vendí libros, vendí verduras, trabajé en Buenos Aires, en una distribuidora de cocina, trabajé en una hamburguesería, de joven, muy conocida, trabajé en la cocina de un hospital, bueno, hice varias cosas, bueno, aparte de vender plantas, bueno, actualmente no me dedico tanto a vender plantas, si bien las crío, sigo intentando tener mi jardín, y actualmente, bueno, trabajo en una empresa de seguridad, bueno, hace, hace un año, más o menos, así, bueno, he trabajado un poco, de todo, digamos, me preguntan también, respecto a mi religión, bueno, yo, me crié, digamos, en la religión evangélica, a los ocho años, me convertí, digamos, a la religión evangélica, después, me bauticé, a los dieciséis, en una iglesia de los hermanos libres, después, bueno, estuve mucho, mucho, mucho tiempo lejos, después, acá en Salta, regresé a la, a la religión, digamos, y, bueno, y estudié teología, hice dos seminarios, me recibí, he sido pastor bautista, también un tiempo, pero estudié muchísimo la Biblia, estudié durante años, hice varios cursos, bueno, después, bueno, me tuve que dedicar más a trabajar, así, en forma secular, digamos, ahora no ejerzo el pastorado, pero bueno, es algo bueno que yo, desde niño, ya mi familia me crió, digamos, en lo que es la religión evangélica, si bien, muchas cosas, no estuve de acuerdo, siempre fui una persona muy abierta, a escuchar otras creencias, otras formas, he sido a veces, un poco rebelde a las reglas, pero bueno, o sea, esto, esto, esto lo que quería comentarles, después, también, una pregunta muy esencial, porque, yo amo México, y ya hice, digamos, un reportaje, con el canal, con el jardín de Poe, hablando sobre México, pero les cuento esto, bueno, este, el amor a México surge desde niño, que yo miraba con mi abuela, las telenovelas mexicanas, que se daban muchísimo, aquí en Argentina, en Buenos Aires, y siempre me ha gustado, y siempre tuve el deseo de conocer, hasta ahora no lo he podido hacer, y ahí surgió mi amor hacia México, y es inexplicable, porque mi, porque mi gran deseo, digamos, es poder, terminar la vida mía, allí, en ese país, realmente, de corazón, amo el país de México, aunque nunca, lo conocí, pero amo esa cultura, amo ese, lugar, y mi más grande meta, mi más grande deseo, es poder llegar a conocer, actualmente, bueno, económicamente, por ahora no lo he podido, lograr, pero bueno, espero poder hacerlo, así mismo, también tengo, pero muchísimo cariño, muchísimo amor, hacia, hacia Colombia, que las youtubers, los youtubers, me han abierto, su corazón, me han ayudado, muchísimo, así que también espero, espero poder, conocer Colombia, también, y hay muchas más preguntas, pero voy a responder una última, así terminamos con las 10 cosas, sobre mí, y me preguntan, si estoy cerca, de la, brujería, o tengo algo que ver, con la brujería, porque precisamente, escribí, muchas poesías, y tengo más, todavía, varias, con referente, a este tema, de la brujería, me apasiona, el mundo de la brujería, el mundo brujil, por eso he escrito historias, en base, a la brujería, si he estado cerca, en su momento, mucho, mucho, no les voy a comentar, porque es algo particular, pero si he estado, cerca, y, realmente, es algo, apasionante, si bien, va en contra, de lo que yo he creído, siempre, pero bueno, como yo les conté, siempre he sido, muy abierto, a todas las creencias, no, discrimino, lo que no sea, evangélico, digamos, entonces, bueno, respeto muchísimo, las creencias, de todo, el mundo, y si, estoy cerca, de todo este mundo, apasionante, y, por eso, escribo, y sigo escribiendo, poesías, no hay que juzgar, a estas personas, ya, realmente, desde la edad media, se las persigue, se las ha masacrado, y aún, se las sigue, persiguiendo, pero tengamos, en cuenta, que como muchas, han hecho daño, muchas, a través de la historia, han ayudado, personas, entonces, bueno, esto lo quería, compartir, estas primeras, diez cosas, sobre mí, seguramente, a lo largo, de mi historia, en mi canal, voy a seguir, contestando, y compartiéndoles, más cosas, sobre mí, espero les haya gustado, este video, y nos vemos, próximamente, con, más enamorados, de las plantas, y más, c cities, todas, nos vemos, кто más que nos las, que nos %uh, y más, y más, y más,